El Choripaco Quitamos el coliao Arriba las manos La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Estoy cansado Pisando tierra El Choripaco Está en guerra Y el sabero dice 3 a 0 4 a 3 Quedan tablas 6 a 6 3 a 0 4 a 3 Quedan tablas Arriba las manos La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Están cansados Pisando tierra Bailando de friar Bailando de friar El Choripaco El Choripaco Está en guerra Bailando de friar Bailando de friar 3 a 6 a 0 4 a 3 Quedan tablas 6 a 6 3 a 0 Llego a casa y no puedo entrar porque sigo arriba y no quiero bajar Un baño de luna me cae bien sentado o acostado en el techo de un tren Llevo la vida lindamente, voy conmigo, vivo mi presente Sin agite, vivo chinché, solo el gran jugo dulce me convence Arriba las manos Un baño de luna bajando Bailando mi hermano Hacemos un baño Un baño de luna me cae bien, voy conmigo, vivo mi presente Un baño de luna me cae bien, voy conmigo, vivo mi presente Un baño de luna me cae bien, voy conmigo, vivo mi presente